Oiga, mi mamá le dio la plata para que usted comprara el almuerzo. ¿Y a mí qué me importa? Mi mamá le dio a usted la plata acá para que comprara el revuelto para el almuerzo que usted ya ha comprado. No ha ido, ¿por qué? ¿Me ha cascaro qué? ¿Qué hizo la plata? Me la meca, cien cositas.